Diversas son las actividades que se han organizado en San Felipe para este domingo en el marco de la conmemoración del Día del Patrimonio. La información la entregaron en conferencia de prensa la hermana Eliana Letelier del Museo Buen Pastor, Sergio Jara, presidente de la Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua y el docente y magíster en gestión de patrimonio cultural Manuel Zúñiga. Según explicó Sergio Jara, las actividades partirán en el Obispado de San Felipe, donde el monseñor Cristian Contreras mostrará las dependencias de la casona que se ubica en calle Merced frente a la Plaza de Armas, para luego continuar a las 12 horas en el Museo del Buen Pastor. Y además, para mí también es bueno tener aquí un distinguido docente que está interesado que los alumnos puedan ir a ver el archivo de la parroquia catedral, por ejemplo, recién estamos hablando con la gobernadora de la posibilidad de ver esos archivos y también mi amigo que está al otro lado, que tiene todo un tema de liturgia de la Iglesia Católica que viene en exhibición en la catedral. En lo que respecta al Museo del Buen Pastor, la hermana Eliana Letelier recordó que este data del año 2005, pero a causa del terremoto del 27 de febrero de 2010 se registraron algunos daños y se optó por cerrarlo un tiempo. En el centro de San Felipe también está contemplada una actividad que es impulsada por el docente Manuel Zúñiga. Y ahora hemos visto que es una hermosa oportunidad el Día del Patrimonio de volver a mostrar estas piezas, como decía don Sergio Jara, que son piezas especialmente francesas, porque nosotros somos de origen francés, llegamos en 1855 a Chile y especialmente aquí a San Felipe. Esta fue la primera casa del Buen Pastor en Chile y en América Latina. Entonces surgió esta idea de articular un recorrido pensado para toda la familia sanfilipeña en torno a nuestra plaza. Se trata del cuadrado original, porque básicamente ahí se gestaba la fundación de las urbes chilenas, muy a la usanza española. Finalmente, los encargados de entregar esta nutrida agenda afirmaron que independientemente de la lluvia, estas actividades se van a realizar, por lo que reiteraron el llamado a la comunidad a participar de ellas.